Muy buenas tardes, queridos amigos, socios del Centro Veljano de Madrid, de selectísimos miembros del Cuerpo Diplomático, bajadores acreditados del Reino de España. Bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid a esta tarde de viernes y la verdad que es un auténtico gusto ver este Salón Rotonda prácticamente hasta la bandera en una tarde que merece mucho la pena. Y además contándolo con la presencia de don Manuel Luis Ruiz de Bucesta y Álvarez, un asturiano riojano o riojano-asturiano, ya nos dirá él en qué parte predomina más de esta ecuación, un buen amigo y un auténtico entendido de la temática sobre la que hoy se va a tratar en la presentación de su libro, Eugenio Bretón y Gutiérrez, Inspector General de Dragones, Teniente General de los Reales Ejércitos y Caballero de Santiago. Buenas tardes a todos los presentes, autoridades diplomáticas, militares y civiles, amigos todos. Deseo comenzar agradeciendo al presidente del Centro Riojano de Madrid, don José Antonio Luperes y Caño, su amabilidad al habernos permitido realizar la presentación de este libro en el incomparable marco que es este Centro Riojano de Madrid, la que es su casa. Y desde luego agradecer la inestimable ayuda y colaboración de todo el personal del Centro. Hoy me ha correspondido el inmenso honor de presentar al autor de la obra que nos ocupa, la biografía del Insigne Militar Teniente General Bretón, que lleva por título Eugenio Bretón y Gutiérrez, Inspector General de Dragones, Teniente General de los Reales Ejércitos y Caballero de Santiago. Aquí hago un inciso, un momento, un breve, porque el otro día algún amigo me preguntó que si este personaje era de Juego de Tronos por lo de dragones, ¿no?, del regimiento de dragones. No tiene nada que ver los dragones de caballería con los de Juego de Tronos. Veo que aquí nadie se ha reído, por tanto no hay nadie en Milenial en la sala. Perfecto. Muy bien. De la obra un poco puedo decir más allá que los lectores viajarán a una época en la que el honor, el deber y el servicio a la corona era lo habitual, no como en los tiempos que nos ha tocado vivir, y podrán sumergirse en los diferentes conflictos que en la primera mitad del siglo XVIII ocuparon las mentes de los gobernantes que regían los destinos de la monarquía hispánica. Al leer este estupendo libro, se podrá conocer una figura que se me antoja digna de admiración y que debería de ser reconocida como uno de los principales militares españoles del siglo XVIII, cuña cadera no tiene nada que envidiar a militares contemporáneos suyos con nombres más conocidos como puede ser Galvez, Barceló, Álvarez de Sotomayor o de Córdoba, por citar solo alguno de ellos. A lo largo de esta obra, el autor nos acercará primero a la historia de la familia protagonista, los Bertón del Válago, representantes de la vieja nobleza como hidalgos de la casa, de casa solar conocido, desde su llegada, según la leyenda, de la Bretaña francesa a la caída del Imperio Romano y su establecimiento en la región de la Rioja. Una vez comentada esta red de pincelada de la obra, me gustaría ahora hablar de su autor y presentarte como se merece. Me refiero al muy ilustrísimo señor, don Manuel Luis Luis de Bucesta y Álvarez. El señor Luis de Bucesta es periodista adscrito a la Federación Internacional del Periodismo, máster en Dirección y Gestión de Museos por la Universidad de Saramanca y perito judicial. Es director del Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés del Principado de Asturias, institución tricentenaria y director de la revista El Sol de Bravia, perteneciente a dicho instituto. Miembro de numerosas academias, tanto nacionales como internacionales, entre las que cabe destacar la rara Academia Matitén-Serrándica y Gerardología, la Academia de Historia Militar de la República de Chile y la Academia de Marina de Portugal, así como del Instituto de Estudios Riojanos, siendo además fundador de la Asociación Riojana de Gerardología y Gerardica. Por sus servicios a España, en los años mozos sirvió en el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, está en posesión de la Gran Orden de Isabel la Católica en el grado de cruz y de la Cruz de la Orden en el mérito de la Guardia Civil. Ha sido condecorado por el gobierno de su majestad británica con la medalla de los jubilados de diamante y zafiro de la difunta majestad británica que fue la reina Isabel II. Por su linaje y ascendencias, caballero del gran cuerpo a nobleja en el Principado de Asturias, del Gran Estamento Militario en el Principado de Gerona y de la Gran Maestanza de Caballería de Zaragoza. Autor de una vinterna de libros, hoy nos va a presentar su última obra, de la que por cierto un servidor es autor del prefacio, que sin lugar a dudas, como sospecharán todos los presentes, es la mejor y más recomendable parte de la misma. Pero antes de perder la palabra autor, al que ya he presentado curricularmente, me gustaría hablar de la persona. Manuel es sin duda un rara avis, una de esas personas en las que cada vez vamos quedando menos, pues estamos casi en extinción. Manuel es una persona de honor, como diría mi amigo Arturo Cardeluz y Muñoz Seca, una persona perreña. Una persona que si te ofreces su amistad, nunca te va a dejar en la estacada, no como otros. Una persona en la que uno puede confiar hasta a su hijo, y yo lo he hecho haciéndole padrino del mayor de mis gemelos. Una persona con fuerte determinación y voluntad férrea, que es capaz de escribir un libro, este libro, mientras está luchando contra una enfermedad, y perdonen ustedes la expresión, tan jodida como es el cáncer, y no luchando contra un cáncer, sino contra tres, al mismo tiempo, de riñón, de recto y de intestino, haciendo frente a la enfermedad a la vez que terminaba este libro, pues no quería irse de este mundo dejándole concluso. Hoy podemos constatar, con su presencia, que el dicho castellano, dicho malo, nunca muere, es completamente acertado. Manuel, mi querido Manuel, tú ya lo sabes, para mí no eres mi amigo, eres más que eso, eres mi hermano, y no sabes la alegría que tengo de que estés hoy aquí, presentando este libro, esta villa y corte de Madrid, entre los amigos que aquí nos acompañan. Y bueno, antes de que me ponga más sentimental, cedo la palabra al autor de esta obra, mi buen y querido amigo, Manuel Luis de Bucesta. Muchas gracias. Antes de nada, para no agarrar mucho, quiero dar las gracias a todos los presentes, autoridades civiles, militares, embajadores, amigos todos, y también a mi querido José Antonio, muchas gracias por dejándonos entrar en tu casa, magnífica casa, a la que nunca había estado, y también a mi amigo Alfredo, gracias por su introducción. No han sido muchas palabras de logio, recuerdo si me han traído alguno, pero sé que todo lo que ha dicho son palabras de amistad, más que de otra cosa. Y él ha probado este libro y me ha servido de lábaro, con mucha cortesía, como siempre hace, y soy perfectamente consciente que probar un libro es una cosa realmente complicada, sobre todo porque es lo último que llevo haciendo en los últimos años, y me han cogido manía, y me piden promos por doquier, y me recordaba un día, le decía a uno, me recuerda a Gregorio Marañón, que decía, en este momento no me dan tiempo a leer más que los libros que tengo que probar, y en esas estoy. Y el prólogo es un rato, y voy a contar lo que es su prólogo, que no es malo, sino que es muy bueno. Lo tengo escrito porque para probar se requieren tres cosas que son fundamentales para probar un libro. Primero, leer el libro y no decir que se ha leído, eso es importante. Segundo, despojarse de la vanidad, porque sin duda no hay libro en el que no tengamos algo, casi siempre, mucho que aprender y admirar. Y por último, como decía Menéndez Pelayo, no hay nadie que tenga razones suficientes, sea quien sea, para tratar la obra de otro con dureza, sea quien sea también el que va a ser rodado. Me ha hecho muy bien el prólogo, y le doy las gracias, y ya se las dio su día, y eternamente se las tendréis, ya como amigo y como prologorista. La idea de este trabajo me llegó por casualidad. Me llegó un día porque estaba escribiendo sobre un personaje de casa que se llamaba Domingo Aburetón y Ruy de Bocesta. Yo tuve la suerte de dar el archivo familiar, y dentro del archivo familiar había cientos de cartas. Y un día escribí sobre el padre de este personaje, de Eugenio, y me aparecían referencias de los hijos. Lo que pasa es que tampoco les di mucha importancia porque bien pensaba que era uno más de la casa, un personaje menor, como suele decirse habitualmente. Pero encontré y me topé con un testamento de este domingo, que lo estaba leyendo, y tenía una cita que me marcó para siempre. Decía que dentro del testamento que estaba instituyendo un mayorado, mayorado es como los bienes que se dejan al mayor de la familia, y aquel mayorado se va transmitiendo de generación en generación y siempre aumentándose. Y escribía, porque allí lo que se hablaba era de repartos, de fincas, de deudas, de casas, de herencias y tal, y de repente escribe, debemos guardar que no se destruyan ni las familias, ni el recuerdo de las personas. Yo soy genealogista desde hace muchos años, lo heredé de mi abuela, mi abuela nació en 1890, y ya escribía genealogía, no la he llegado a conocer. Tengo una carta de un parroco que le dejé escrito a mi abuela, pero no hay que me voy saltando cosas, y le escribía la carta aquella, y dice, mejor se dejaba usted de esos árboles que no dan frutos que sirvan de algo. Esto decía, evidentemente, me da que aquel cura no guardó el recuerdo de su familia ni de las personas. El asunto es que me encuentro con un testamento donde este señala esto, que no se me olvide, y ha pasado tres siglos. Cuidado, tres siglos es antes de ayer. Hay gente que dice, ostras, tres siglos, no. Tres siglos es la vida de tres personas. Tres personas que viven bien cien años cubren tres siglos completos de la vida. Entonces digo, ha pasado tres siglos y este hombre ha desaparecido en la vida. Nadie conocía al padre y nadie conoce al hijo. Y entonces, cambia uno la forma de ver las cosas, cambia la genealogía, porque la genealogía, al fin y al cabo, casi deshumaniza a las personas. Deja uno de mirar a la genealogía, a la persona en sí, y buscar una parte más y un añadido más a la historia de su vida. El genealogista toma nota de sus nombres, sus apellidos y las fechas correspondientes de bautismo, matrimonio, de funciones, un testamento y poca cosa más. Y dejamos olvidado que son personas y que forman parte de nuestro núcleo familiar y que tenemos que ser todos y entre todos los que pagamos y los saquemos ahora. Y aprovechando que el visual la pasa por Valladolid y les voy a pedir, hoy he visto a Alfredo hacerlo y no le había dicho nada, pero me llamó la atención. Y les voy a pedir, porque le he ido pidiendo desde hace mucho tiempo, que escriban, que escriban cartas y que escriban y impriman fotos, porque todo esto que ustedes hagan ahora es lo que va a incrementar los archivos. Yo para encontrar a este personaje he tenido que visitar muchos archivos. Bueno, visitar, estaba enfermo y entonces los pedía por archivo y tal, me los iban enviando. Y entonces me he dado cuenta que los archivos se están quedando con la documentación que hay. No hay documentación nueva. Nadie ha renovado un archivo. Y yo en un archivo encuentro su firma. Y encuentro quiénes son sus hermanos, sus gustos y sus problemas, sus preocupaciones, las fincas, los repartos y los problemas de todo. Y entonces, si entre todos no incrementamos un archivo, lo que vamos a tener es la historia pasada siempre para lo que es la posteridad. Y nuestra historia quedará ahí, quedará ahí apartada, muerta, etc. Yo desde hace muchos años vivo escribiendo y dejando escrito todo lo posible, escribo cartas a los amigos y les mando cartas. Cuando puedo, mensualmente, escribo una carta. Siempre, algún sitio quedará, alguno igual la rompe, aunque generalmente me llamo por teléfono para darme las gracias por haberme enviado una carta. Ya nadie escribe. Bueno, me voy a ir a los personajes, los bretón. Los bretón es una familia riojana. En los libros, generalmente, se dice que los bretón proceden de la bretaña francesa. Es una creencia, es una creencia por simple homonimia, por vinculación, bretaña, bretón, desde ya está, han venido de ahí. Pero los bretones están sobre todo en la Baja Rioja, se llama así, la zona de Calahorra, Arnedo, Aldanueva y Alfaro. Y están allí, yo los he encontrado documentados, en aquellos documentos que se escribían, desde el siglo XV. Desde el siglo XV están allí documentados. Pero todavía están inscritos estos, los bretón, están inscritos en los libros del solar de Valdeosera. Aparecen inscritos como caballeros y hijos de algo del muy noble, antiguo, ilustre, solar y señorío y villa de Valdeosera. Están allí, inscritos en la divisa de Real Jal y el solar de Valdeosera es, lo ponía por aquí, el último solar de nobles de herencia y nacimiento que ha existido en España. Es otra historia, de esta hablaré otro día, si me deja con Antonio, aunque es un poco conflictiva. Pero una corporación, una institución nobeliaria donde se ingresaba, para ingresar había que acreditar nobleza de primer apellido y solamente se ingresaba por línea de varón, pasaba de varón a varón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!